Bienvenido Hobbycoder a un nuevo vídeo y hoy volviendo al trading algorítmico me he quedado sorprendido viendo a esta plataforma de trading lo bien que hacen los backtesting y no sólo eso sino también test de optimizaciones bueno, 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 mírate el vídeo, quédate al final porque es súper interesante ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Así que después de ver este vídeo podéis ir a ver el directo que fue súper súper interesante y nada, sígueme en arroba jubicod en todas las redes sociales para no perderte nada ¡Vámoslo ya! La plataforma no es ninguna sorpresa, se llama MetaTrader 5 como ya sabes me gusta mucho MetaTrader, sobre todo 4, es lo que he estado trabajando durante muchos años y ya hace unos meses que estoy trabajando con MetaTrader 5 para la cuenta de fondeo, ¿vale? En MetaTrader 5 se está posicionando como una de las plataformas, una de las top plataformas para hacer trading ¡Ojo! No confundir plataformas de trading con plataformas o herramientas de generación de sistemas, ¿vale? En las generaciones de sistemas ya tienen diferentes test de robustez, de optimización y demás pero no se puede hacer trading allí, lo tienes que emigrar o tienes que exportar ese código a una plataforma de trading como MetaTrader, NinjaTrader, TradeStation, lo que sea, ¿vale? En qué se posiciona MetaTrader 5 y el por qué nos deberían emigrar aquí De cada vez más brokers de CFD están aceptando la conexión con MetaTrader 5 Pero bueno, esto para eso ya tenemos el cuadro también Pero además ya existe un broker muy potente de futuros que es MPFutures en el que también acepta la conexión con MetaTrader 5 y eso hace para todos aquellos que somos antiguos en MetaTrader 4 pues nos migremos una razón más, ¿no? para migrarse a MetaTrader 5 en el cual es muy parecido pero mucho más completo que lo que iba veniendo hasta día de hoy siendo MetaTrader 4 Tanto voy a hacer este vídeo basándome en un robot que lo llamo Scalper Futuros que es un robot que opera en un minuto en el símbolo de SP500, ¿vale? Es un programado por mí con colaboración con otra persona, ¿vale? Pero voy a utilizar esto Ya no, MetaTrader 5 no funciona con símbolos personalizados No es como MetaTrader 4 que poníamos euro dólar el mismo euro dólar que tenía tu broker Aquí tú lo personalizas y puedes poner las propiedades que tú quieras, ¿vale? Son datos importados a través de un CSV que no hemos podido descargar a nivel de TIC desde un broker de futuros por lo tanto son futuros reales, ¿vale? El intervalo desde principios de 2018 hasta finales de mar de este año Periodo forward, te lo explicaré más adelante del vídeo por ahora lo voy a poner que no Retrasos, esto significa si quieres poner algún retraso entre que tú envías la orden a mercado y se ejecuta realmente a mercado Modelado, esto muy importante, ¿vale? Normalmente se debería hacer con todos los TICs, ¿vale? Sobre todo, bueno, si tienes estrategias a una hora time frame de una hora o más o 30 minutos o más podrías poner OHLC en un minuto porque lo que hace es te baja el comportamiento a un minuto pero no a TIC A TIC consume mucho rendimiento del ordenador de la máquina Yo este vídeo lo voy a hacer con OHLC en un minuto Si mi estrategia es de un minuto no tiene sentido hacer un OHLC en un minuto porque vamos a scalping, ¿vale? Son estrategias que a lo mejor en 20-30 segundos la ha salido te ha tocado stop loss Por lo tanto, no tendría sentido ya que el resultado final difiere mucho mucho realmente de lo que es la realidad de un backtesting real Por lo tanto, yo debería poner todos los TICs y así lo voy a hacer cuando haga la optimización real Repito, esto es un robot en el que aún no está terminado si hago una fase inicial pero aún estamos trabajando en ello y por tanto, el resultado que tengamos de este robot ni te fijes, ¿vale? Yo sé que si pongo todos los TICs voy a tener un resultado mucho peor que si pongo OHLC pero vuelvo a repetir que en este vídeo lo voy a hacer con OHLC porque por la agilidad de poderte enseñar varios backtests sin work forward, sin optimización con work forward y con optimización ¿vale? para hacer todo esto de forma un poco más ágil y más rápido Lo voy a dejar así de posición inicial 20.000 dólares apalancamiento el que te dé tu broker ¿vale? y optimización por ahora deshabilitado esto también lo vamos a ver más adelante en el vídeo, ¿vale? Por tanto, luego, aparte de esto tenemos los parámetros de entrada nos fijamos en la columna valor luego veremos para qué sirven estas tres columnas en las que tenemos bueno, ahora no explicaré este robot porque no es el objetivo de este vídeo pero tengo todos estos parámetros de los cuales como usuario yo puedo modificar, ¿vale? los voy a dejar así, ¿vale? es una configuración que saque un día los voy a dejar así y le voy a dar a empezar nada, tarda un segundo en su hacer un único backtest y vemos que el gráfico es de esta manera ¿vale? estos son todos los tics que nos hace bueno, nos multiplica por 1,5 la cuenta ¿no? llega a 30.000 de una cuenta de 20.000 en dos años no está mal sin embargo, repito esto con todos los tics el resultado es completamente distinto ¿vale? pero para que veas la funcionalidad y el potencial del backtesting y luego más adelante optimización y forward en MetaTrader 5 aquí ya para empezar bueno, la calidad de la historia como que lo subo con CSV habrá algunos días que no le gusta bien en MetaTrader 5 y me lo ponen rojo pero bueno la calidad de la historia es el 90% no está nada mal los tics son muchísimos beneficio neto beneficio bruto esto ya lo tenemos en MetaTrader 4 pero tenemos muchos más KPIs por ejemplo Zscore nivel de marginal que llegamos bueno, resultado un tester aquí tenemos 0 el de recorregulación no me lo sé todos de memoria pero tenemos muchísimos más ¿vale? y también tenemos gráficos aquí abajo que no teníamos en MetaTrader 4 muy muy interesante no vamos a entrar en detalle en cada uno de ellos pero para que tengamos una idea de que ya desaque la hoja del backtest de los resultados del informe en MetaTrader 5 es mucho mucho más avanzado y ahora sí ya vamos a lo que es muy interesante sobre todo este vídeo es por el motivo por el cual lo he hecho y es optimización ¿vale? la optimización lo que hace es de todos estos parámetros que hemos visto antes podemos poner un rango ¿vale? si yo por ejemplo aquí tengo que el volumen debe haber alrededor antes de 880 lo que sea ¿vale? el volumen 880 yo puedo poner que me haga todas las combinaciones entre 800 y 900 y que vaya de 1 en 1 o de 2 en 2 o de 5 en 5 obviamente cuantos más pasos pongas más te va a tardar por lo tanto yo voy a poner aquí ahora optimización tenemos la lenta que sería el repaso completo de todos los parámetros de todas las combinaciones ¿vale? luego tenemos la rápida que únicamente se queda si por ejemplo encuentra alguna combinación que es muy buena pues solo toca algunos de ellos no los vuelve a tocar todos ¿vale? hace muchísimos menos combinaciones que lo hiciera la lenta y luego esto observación de mercados si lo quiere hacer en otros mercados y demás por tanto es lenta y rápida yo en este vídeo voy a hacer la rápida para que no nos tiremos mucho tiempo y lo voy a dejar en balance máximo o sea para que él sepa si esa optimización es buena o no va a comparar los balances máximos de cada una de las simulaciones esto nos habilita estas tres columnas de aquí estas tres columnas de aquí como ya te he comentado pues puedes poner empezar de 800 y terminar en 900 y ir de 20 en 20 esto supone 6 pasos ¿vale? 800 820 840 60 80 y 900 ¿vale? luego de aquí 300 de 500 50 pasos de 50 en 50 son 5 pasos y así sucesivamente si tú multiplicas estos pasos te dan unas combinaciones de 12,6 millones de combinaciones es una locura si tú haces lento esto te va a tardar pues bastantes días dependiendo tu máquina ¿vale? yo lo probé algunas veces en hacer lento y me tardó como dos días esta máquina que tiene un Ryzen bastante potente ¿vale? 16 cores pero lo voy a dejar en rápida y más o menos en rápida en OHLC o sea lo más potente lo más recomendado es que lo pongas en lento y aquí lo pongas todos los ticks ¿vale? eso es lo más sensato si quieres poner hacerlo rápido ¿vale? pon una rápida y OHLC en un minuto pero esto ya te digo en estrategias de scalping de un minuto no te servirá yo te lo enseño así para hacer más ágil el vídeo y para que aprendas esta funcionalidad nueva que tiene MetaTrader 5 respecto a MetaTrader 4 así que sin más le voy a dar a empezar y que empiece la optimización rápida a OHLC en un minuto le voy a empezar y nos abre un gráfico ¿vale? y aquí nos pone los resultados de la optimización lo voy a dejar un tiempo hasta que termine todas las combinaciones de optimización genética rápida pues ya ves después de toda esta optimización todo este proceso es rápido ¿vale? nos ha tardado unos 5 minutos o entre 5 y 7 no sé por qué pone aquí 5 y 7 pero más o menos aproximadamente 6 minutos nos ha hecho todas estas combinaciones obviamente no son las de 16 millones nos ha hecho 8700 combinaciones válidas para todos los parámetros que les hemos puesto y aquí arriba nos crea unos gráficos ¿vale? esto por ejemplo es si yo he puesto el balance máximo ¿vale? pues cuáles son de ellas pues dónde están distribuidas la gran mayoría de de estrategias ¿vale? cada punto es una estrategia una simulación distinta luego también nos crea otro gráfico que si lo activas aquí te pone te pone realmente una cosa parecida pero bueno al final los gráficos están muy bien pero lo que a mí me interesa básicamente son los números ahora aquí vamos a introducir bueno antes de introducir el tema del forward yo por ejemplo si me quiero quedar con el mayor beneficio esperado que es el ratio de de beneficio partido en este caso lo llaman reducción pero valor absoluto ¿vale? lo voy a eh ordenar por ello y me voy a quedar este si le doy doble clic ¿vale? me dice que el total de operaciones fueron 772 le doy doble clic y ahora me acaba de hacer un backtesting rápido solo de esta para que yo luego pueda ir a backtest y pueda ir a ver o el gráfico mirad y pueda ir a ver pues el balance bueno como queda nuestra cuenta de trading el backtest pues tanto beneficio neto bruto pérdidas brutas porcentaje de drawdown que es el 3% etcétera etcétera todo este gráfico en base a esa optimización que nos ha sacado y obviamente dirás pero Ramón tío lo que acabas de hacer ahora has cogido una optimización sin ver si sus parámetros de arriba y sus parámetros de abajo también tienen ese mismo rendimiento o no obviamente luego también tiene otros tipos de gráficos que cuando haces la optimización lenta que no la he podido hacer para este vídeo porque tarda días y días con un ordenador muy potente te salen unos gráficos como el de área que tenemos nosotros para Strategic Quant en el que tú puedes poner la variable y puedes ver la sensibilidad de esa variable encima de un set de diferentes simulaciones como muchas de ellas que salen en este recuadro por tanto es muy potente si es verdad necesitas una máquina también muy potente para hacer este tipo de optimizaciones pero creo que valen la pena sobre todo si estás programando tú un robot si no si utilizas herramientas de generación normalmente esas herramientas ya tienen este tipo de backtesting y optimizaciones vamos ahora a introducir el concepto de World Forward ¿vale? Forward básicamente lo que hace es te mira o sea lo que hace es todas las combinaciones de los parámetros te los saca solo de un periodo la ensample aquí no lo llama ensample pero es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta ¿vale? si yo por ejemplo tengo del 1 de enero de 2018 hasta el 31 de mayo de 2021 que es cuando tengo datos le pongo un periodo de forward de por ejemplo un cuarto de ese tiempo ¿vale? ya me lo calcula directamente desde el 23 del 6 de 2020 hasta el 31 del 5 de 2021 en ese periodo ¿vale? no va a tener en cuenta las combinaciones que va a sacar en el primer periodo por tanto primero me va a hacer sacar los números el backtest de hasta el 23 del 7 de 2020 con esa configuración ¿vale? y luego yo voy a poder ver los números a partir de ese día ¿ok? para ver si realmente pues lo que se ha cogido bueno realmente no se coge de los datos antiguos sino de todas las combinaciones de los parámetros pero así tú puedes hacer un análisis de un periodo de ensample y un periodo after sample sé que esto no es muy potente respecto al tema de ensample after sample respecto a a strategy one pero al menos te da una visión distinta a la que te da un simple backtesting le doy a empezar y seguramente va a tardar también unos 5 6 7 minutos ¿vale? como no hemos tardado antes mira ya empieza aquí con el gráfico y aquí metiendo el resultado de optimización cuando termine veremos y os explico un poco realmente cómo podemos analizar el periodo forward se acaba de terminar ya bueno el tiempo de ejecución de todas las optimizaciones y ahora aquí fíjate que tenemos dos pestañas tenemos resultado de optimización y tenemos optimización forward ¿vale? por tanto esto es únicamente el periodo hasta habíamos dicho el 23 del 7 de 2020 ¿vale? desde el inicio 1 de 1 1 del 1 del 2018 hasta esa fecha tenemos estos beneficios por tanto nosotros vamos a basarnos en coger las estrategias de este de este set de datos para luego ver cómo se ha comportado en su periodo forward que forward al final lo que significa es más hacia adelante el periodo posterior tanto yo aquí lo voy a poner como beneficio esperado ¿vale? aproximadamente 942 es el máximo ¿no? sí 942 14 06 perdón lo tenía hacia abajo este es el máximo ¿vale? por tanto le voy a dar doble clic le doble clic y ahora veremos veremos que el backtest el gráfico es este ¿vale? ¿qué sucede aquí? ¿ves esta bajada? dirá ¿o esta bajada qué es? esta bajada es luego empieza desde cero su periodo forward para que tú también veas realmente si yo quiero saber he tirado este ¿no? si yo quiero saber los números de su forward de su periodo forward le doy botón derecho y nos vamos a resultados de forward testing que nos diría la siguiente pestaña y nos dirá vale es este de aquí abajo no es el primero de todo el primero de todo no está ordenado pero tiene un beneficio esperado de 2226 mientras que antes tenía 1406 mucho mejor beneficio tal reducción tal etcétera etcétera ¿vale? aquí tenemos el beneficio del backtest puedes comparar el beneficio de este y su backtest ¿vale? también para luego si esto te lo quieres exportar a un ex hacer tus propias medidas te los puedes hacer pero aquí lo tienes separado ¿vale? entre el periodo que le digamos un sample y el out of sample luego cuando le das doble clic te hace tanto el gráfico de los dos te lo junta aquí y luego te lo vuelve a poner con el capital inicial y puedes ver el incremento de tu cuenta y también te lo separa entre el periodo solo de backtest y el periodo solo de forward ¿vale? los números que la he visto de un 90% si nos fijamos aquí en el forward tenemos un beneficio neto de 3183 ¿vale? pero es un periodo de un cuarto ¿no? de todo lo que hemos seleccionado y aquí tenemos 7450 dólares por lo tanto las proporciones son similares nos deberíamos fijar realmente que las estadísticas se cumplen esto para aprobar esa estrategia de dentro de muestra y fuera de muestra luego el tema de si esa estrategia o ese set de configuraciones es robusto deberíamos ir a mirar realmente el gráfico cuando hacemos la optimización lenta nos aparece un gráfico en el que podemos poner una tercera variable que en este caso sería retorno partido de rodón ratio por ejemplo y podemos ver cómo se comporta si subimos un poquito más los volúmenes si subimos un poquito más las medias los parámetros que tenemos parámetros de entrada que tenemos aquí por lo tanto esto únicamente es la punta de iceberg o sea hay muchísimo más detrás de esto en metatrader 5 estoy convencido que aún no lo he explorado ni lo he ni lo he apretado tanto como la herramienta nos permite pero quería hacer con este vídeo darte un pequeño análisis preliminar de lo potencial que se puede hacer en metatrader 5 en cuanto a backtesting y optimizaciones y configuraciones de diferentes parámetros cosa que en metatrader no se puede por lo tanto si eres programador activo en metatrader 4 te animo a que te pases a metatrader 5 el lenguaje de programación no es muy distinto si que para coger los datos de indicadores hay que hacer cosas distintas o para entrar en mercado se utilizan unas librerías distintas pero fácilmente lo entenderás si realmente sabes programar metatrader 4 si te ha gustado este vídeo dale like déjame cualquier comentario que tengas cualquier pregunta que te la voy a responder en los próximos días y nada más sígueme en las redes sociales sobre todo en instagram nos vemos la siguiente semana en un nuevo vídeo un saludo chau 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 ¡Gracias!